¿Cómo andan, Audispa? ¿Cómo andan, Audispa? ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. Bueno, ¿ya está lista la fogata? El turco así se fue, buscó unas balas que iba así, unos tiros, después cuando agarramos el esquema. Y ahí la Mari y la Coca estaban armando un muñeco. La Lili estaba ahí armando la mesa con la... Mira, ahí viene la... ¿Qué se ríen? ¿Qué se viene yendo? ¡Ay, la TN! ¿Qué se viene yendo? Bueno, ya está listo, don Juan. ¡No lo acuerdas ahí, tranquilo! ¡Miren! Acá como no me voy a reír, miren lo que han puesto. Mira, acá lo que han puesto. Acá para el compañero. ¡Pobrecito mi Juan García! Se llevó entre las piernas lo que yo más quería. ¡Eh! ¿Y así lo van a quemar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así lo van a quemar? Está bien. Ni bueno, pobrecito. La hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Pero mire qué bonito que le queda el cártel. Vos ni toque algo así. Esperamos que venga la gente. No, que toque algo. Baile ese algo usted. ¿Qué quiere que baile? No sé. ¿Qué quiere? ¿Qué le podemos hacer que baile? Esa es la letra, eh. ¿Eh? La de la letra. No, esa no. La J. ¿La J? La J, la H. ¿Y crees que va a bailar con usted? No. ¿Qué? Yo, yo, yo prefiero no. Yo prefiero cantarla. Yo con ella le bailo la J, la H y la C, toda la bonita completa. ¡Venga! ¡Venga! Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán. Vine a bailar en la joven, en el barrio, en la bronca. Si por pobre me desprecia, busqué un rico y casé sede. Si al rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. ¡Venga! 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 Aquí se acaba la J, aquí se acaba el bailar. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. ¡Venga! 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 Gracias.